Productores arroceros locales manifestaron su preocupación respecto al desmonte arancelario a la importación de arroz desde Estados Unidos y algunos países de Centroamérica a partir del 2025, como lo establece el DR-CAFTA, acuerdo firmado por siete países. De acuerdo a Santos Paulino, presidente de la Asociación de Arroceros de la Reforma Agraria, a partir de entonces, la producción del principal rubro de la canasta básica familiar dominicana dependerá de la producción extranjera comprometiendo la soberanía alimentaria y dejando sin empleo a miles de personas. Estamos nerviosos, estamos asustados y lacrimuertos, antiagónicos, porque todos estamos nerviosos, porque ya eso está aquí, el 25 está aquí. Los productores no resistimos, que ese desmonte arancelario, tanto que rogamos en el 95, porque el arroz lo sacaran, porque nosotros sabíamos al final lo que venía. Los productores arroceros aclararon que no están en contra del Tratado de Libre Comercio, ya que en el país se han beneficiado del mismo, explicando que lo que piden es que Luisa Binader se juegue su última carta en favor de la producción nacional y se implementen modificaciones que no perjudiquen al sector. Nosotros no pretendemos cambiar ese acuerdo, ese no es el pedido. La petición es un arreglo bilateral, porque si bien es cierto, todos sabemos, que entre los acuerdos firmados, compromisos entre el país, también hay aceleros como el mismo Estados Unidos ha hecho con otras naciones. Cito un ejemplo, los Estados Unidos tiraron un decreto y sacaron el acero por seguridad nacional de cualquier acuerdo. Y tienen libre comercio con China y con otros países, pero entendían que era seguridad nacional y sacaron como un decreto de Trump, no importa lo que sea. Los representantes del sector arrocero explicaron que en el 2021 República Dominicana protujo en 21 provincias más de 14 millones de quintales de este cereal, el 95% del cual estuvo destinado al consumo local y movió una economía de unos 32 millones de pesos. Resaltaron que la autosuficiencia en la producción y estabilidad del precio del arroz es un privilegio que muchos países aspiran a tener más aún en el contexto global bélico y pospandemia. Rosalba Escalante, EN Televisión.